En el gimnasio Sácilis de Pedro Abad se va a organizar un curso de King Boxing y Muentai. Comienzan el 30 de septiembre. Será impartido por Rafael Díaz, 8 veces campeón de Andalucía, 2 veces 11 de España, entre otros títulos. Clases para adultos y niños, lunes y miércoles de 5 a 6 y media y martes y jueves. Infórmate en el teléfono 665-957-785. Curso de King Boxing en Pedro Abad.